que tal familia de carnaval tengan ustedes muy pero muy buenas noches y sean bienvenidos a la etapa número 6 de acá del anfiteato canario luna en el encuentro evaluatorio de carnaval de las promesas 2021 2022 y si he vuelto porque estuvimos apoyando a la teletón que pudimos alcanzar la cifra de 135 millones de pesos si pudimos a pasar la cifra pudimos alcanzar la cifra de ser de esa suma de la plata de la gente de la teletón así que sin más preámbulos nos vamos al escenario junto con claudia para que presente ella a la primer grupo de esta noche al primer conjunto de la noche que viene desde el club victoria en la múlga de mi barrio en la múlga la descocada técnico recreativo cristiana rosa escenografía grupo de padres local de ensayo club victoria director artístico artística caro pastorino director responsable credit morillas abrimos esta etapa bombo platillo y renomente para recibir burda la descocada y y ¡Gracias! 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 ¿Hay alguien que ver en la pubertad? ¿No? Ah, acá voy yo. Siempre al nuevo le mandan esas cosas. Mira, acá uno no se puede quedar tranquilo con el quiso de canario. Hola, soy Camilo, el anón es alto de barrio. Conozó Camilo, Camilo era mucho más bajo. Más alto, pero cantando mucho más bajo. Esca sobre el ritmo, con más gente era su vida. ¿Pero qué pasó? Durante este tiempo. Un día era mi quilín, ya lo sucederé. Él tiene razón, él vive en Camilo, ya no es un niño porque creció. Él tiene mucha fuerza, además de la defensa del ritmo. A continuación les compartiremos lo que a nosotras nos sucedió. Ha llegado nuevamente a la enfocada. Y su mirongón. Abroten los corazones de educación o de un changui. Suman una citatura que hará ruido por ahí. El carnaval es cultura, le da vida a mi ciudad. Pero entre todas mis raíces, tradición y cualidad. Pero antes de enseñar cantos, me enseñen educación sexual. Por él también. La materia gorda. Me irá muy bien. En sus salones. Y sin perder. Me irá a ser vos. A perder y querer. Porque el carnaval para mí es un juego. La nota para los anhelos. Repetir me hace muy feliz. La vez en pocaza de cantar, con salpicó cumplenciado de pues un año la espera. Hoy peleadoría en la pena. La vez en pocaza de cantar. Tu 저기 enンドigado, a tu familia le canta. Mira hasta la chachón. Un cochurri cumplenciado llegó. El que un papurri cumpletito llegó Mi familia me tiene loca Ya no puedo aguantar la mano Encerrado todos los días En que invadida mi intimidad A mi me gusta con mi mamá siempre Cuando más te ponga mi mamá Cuando seas un adolescente Vas a cortar de este culo de gordo Yo no quiero cortarle nada Yo no la quiero lastimar Vos tranquila que vas a cortar Vos tranquila que vas a cortar Que sí, que sí Ya no cantamos en la lucha Por fin la gente no escucha Acá con la despotada Un souvenir Podrán retirar a Quilme Son de mis fiestas de Quilme Que tuve que cancelarla Se le abrió su día más Desviado Los exteriores también están Celados Y encima no puedo viajar con sus amigas Que ya venían pronto a las palinas La casa está repleta de collares Los hizo uno a uno con su madre Y no pudimos aplaudir Y no pudimos aplaudir Que eran angustia Cuando en el barra saca el pibe que le gusta Y de primavera tuvo que cumplir Desastre Que en una pandemia Quien iba Decir Hola, vaya Perdimos la seña No pague la pena Sopa Pero esto lo voy a vivir ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale! 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 ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale! ¡Ale! Es el momento más lindo que el deprimido Cuando los días no los de perro por otro No se sabe que no es familia porque tiene lo mejor Porque aún le falta en los 10 de construcción Dale pedirte ahora un buen deseo Ya no hay nada volver al templo Y verles una vez más Yo pediría a los de Abicapro Que no devuelvan el año Que no pudimos estar Abicapro Va a ser un año Que hicieron Lemuritas De diciembre Hasta febrero Era raro, nos sentimos nerviosos En la guerra porque el 26 no nos tocaba El olor estaba en calco Pero no estaban los tablados ni lechadas Oh, 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 oh Adicapro No sea malo Que crecimos en un año La modista Nos odiaron Escuchábamos a Claudia en la playa Pero era un regadero No era Claudia Yo me gustaba mucho de mis fotos Y a las noches ahí me paraba Fue un verano raro Pero aprovechamos Hola, le encanta el cerebro Hola, le encanta el cerebro No era un regalo de profesión Mi sistema tan nervioso Tengo mucha información Mi sentido y emociones Este daño corazón No descansó ni un segundo Hoy me vine crítico Queremos descansar Y no camas de la cabeza Nadie por eso nos domina Ya no me limpi corazón Vente, escucha el tricón Hoy me lo canta la cabeza Alguna dura, alguna abierta Mira todo lo que pasó Oh, oh, oh Oh, oh, oh La demo y su juguete picón Oh, oh, oh Sanctito, hormonas de Sanctito Muchas cabezas son creativas Y no necesitan educación Desde aquí Y el bachillerato Y el vero artístico El vio Podrán sacar La orientación Pero no podrán Eliminar El anticanazo Y no morirán Los exotados La orientación Los exotados Los exotados Pero los bonitos Estaban ceros Y mi cabeza Llena de estrés Y la vacuna llegó Cuando el COVID Ya nos agarró Duró mucha población Unieron solos Sin un adiós Sin familia Y un abrazo Y a despedida Solo cahuacos Explota mi desazón Explota mi cabeza Todo subió Menos los sueldos Todo subió Pero un banco El combustible No es alquejón Creció el despido Y la pobreza Ya me dijo mi mamá Volvieron hoy a las populares Ya me dijo mi mamá A vos maestras el show Con mi herida Fuera del serón Será jugo sin razón Que en esta vida No hay un montón Militado, encenerado Tienes aquí donde Tu trabajo No tiene comparación Con esta cabeza Es acción Voy a sentencia Ya no dan vueltas Nadie de nosotras Se puso a pensar Es fundamental La, 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 la No encierro Yo me encierro Mucho más Buscar una ayuda Es la herramienta Que no dé vergüenza Hacerse encantar No soy importante Si tú sigues en su gente No toda la gente Sabe empatizar Cuida tu cabeza Cuida tu cabeza Como una religia Busca una salida Mejor tenerla rota Que tenerla podrida Sanar las heridas Con hermes puritas Soltar las palabras Las que están trancadas Y volver a empezar ¡Chim, pum! ¡Chim, pum! ¡Chim, pum! Un técnico Un técnico Se terminó Se terminó Un técnico Un técnico Ya se acabó Ya se acabó Ya se acabó Un técnico La, 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 la La, la, la La, la, la La, la, la La, 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 la La, la, la Cuéntame una pulsada De alismo Hay teatro a cantar Cuálga pedazo De pulgar En los zapatos Que suelto unzada Cuálga Reca retirada Llegó la murra al mar Desayos, abrazos La risa, los pasos La cuadra empezaba a iluminarse Sentir con retazos Sentirse payasos La bata se barulló La cuadra ya está pronta Llegando al peregullo La cuenta de cerrar ¿Qué hace en esa noche Donde fuimos sentidos El último reproche De que cante conmigo Buscar la retirada De encontrar mil motivos Para que cantar burla Nos haga sentir vivos La bata se barulló La bata se barulló Agradecemos a los técnicos y las técnicas, a las familias y a las ex-componentes. Nos dejamos con un pedazo de la bajada. ¿Por qué tu abrazo de necesitar? ¿Por qué ya te empezó a extrañar? ¿Por qué no te vas a hallar? ¿Por qué? Y me explica de la razón. Ya sé que cante mi corazón. ¿Por qué si me suelte amor? ¿Por qué sí? ¿Por qué sí? Y nada más. Se volván a la época. La burbita de mi vida. Se lo quiere ir a cantar con. En el cabrador, en la cancita, en la esquina. Se abraza la de tu nada. Se me ocurrió las dos de las. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Se vienen humoristas descarados